Bueno, y la comunidad organizada del sector El Morro en el municipio Sucre del estado Miranda responsabiliza a Enrique Capriles Radonsky por los destrozos causados al Centro de Protección Infantil de la zona a la madrugada de este sábado. Nosotros queremos que este señor sin vergüenza, ladrón fascista, golpista, vaya preso. Un petitorio claro y contundente ante el fascismo opositor. Esta vez arrancaron la cerámica de las paredes, partieron vidrios y lámparas, arrancaron cámaras de seguridad y forzaron las puertas. La obra se inauguraría a mediados del mes de mayo. Un llamado al señor Nicolás Maduro, nuestro presidente. Nicolás, aquí tienes tu pueblo y toma las medidas necesarias que tengas que tomar, porque no le tenemos miedo a nadie. Un centro integral hecho con el sudor del pueblo organizado de los 18 consejos comunales de la zona sobre la base de la Ley de Transferencias de Recursos al Poder Popular. Las pérdidas que hemos contabilizado superan los 900.000 bolívares. Esta era una obra que tenía un 95% de avance, que estaba para ser inaugurada dentro de 15 días y que todos los destrozos causados por el fascismo, pues retroceden la obra un 80%. Y es que estos centros de atención integral a los niños y niñas son vitales para el movimiento por la paz y la vida impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Este es un centro hermosísimo que comprende parque recreacional, cancha deportiva, piscina para hacer natación, comedor, área de descanso, área de reforzamiento pedagógico, área de actividades culturales, donde las personas de la propia comunidad fueron postuladas por los consejos comunales para ejercer las diferentes funciones como instructores culturales, deportivos. El próximo sábado se realizará una jornada de trabajo voluntario entre la comunidad organizada del Morro en el municipio Sucre del estado Miranda y los trabajadores de LIDENA que aportarán un día de salario para la recuperación de un espacio que beneficiará a más de 150 familias de la zona. Repudiables absolutamente estos hechos. Gracias.